La música en el escenario de Adepa, el equipo Dark Princess Nosotras Mándanas Somos el equipo Dark Princess Oye, parece chulo Porque en mis vidas en donde no se han existido Y van, y van por el mundo mis pasos de fin Y de tranquilo, yo compré el deseo Tu crees Y tu sentimiento no da luz Y de mi aire Y de mi vida está Y de mi vida está Y todos vendidos Sé que soy libre porque todos vendidos Y todos vendidos Porque todos vendidos Y de mi vida está vendidos Pero no puedo vendidos Pero al final, pero al final Pero al final, todo se va En la música en donde no se han existido Y de mi vida está vendidos Y de mi vida está vendidos Y de mi vida está vendidos Y de mi vida está vendido 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 La verdad es que no me gusta, 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 no me gusta. ¡Hola! ¡Bien está mal de mí! ¡Me hace más los grupos de esta crisis! ¡Bien está mal de mí! Palabras sinceras y legales no se le hacen nada Si quieres ser el proceso de un amor Son suelices de su dolor Y yo necesito saber Si quieres ser Si quieres ser el proceso de un amor Chicas aquí en la luz Me sigues alumbrando Y voy a gustarte Pon la luz a los amamos a ella por favor Oh no, no, eso no Las palabras de A ver, que bueno que el público le haya gustado Chicas están guapas Pero hoy es grupal Yo vi que bailaba una por una O sea, es grupal Tiene que bailar las tres juntas Una bailaba, luego salía la otra Luego salía la otra Están guapos, están divinas Ahora con la en medio de la chica que lo tenías presupuesto Si me pasó, porque tus dos amigas están iguales Oye, ¿qué pasa con la Evo? ¡Buscle! Esa es lo que me pasa Bueno, o sea, vamos a ver qué va a pasar Pero igual, buen show chicas Pedito da Gracias, Dorito da ¿Cómo es la boca? ¿Cómo es la boca? Chicas, me gustó mucho un show Bueno, muy preparada Estaba hablando con su tema No sé por qué saliste diferente Me hubiera gustado hablarlas a las tres iguales Te hubiera imaginado al menos para estar igual Porque yo realmente te veo Desalineada con las dos Están bien producidas Y Sore, has mejorado un montón Desde que te he visto Y realmente felicitaciones a ti Porque fue tu musical Yo ya... Así de chicas, bien En realidad, si tuviese que calificar Calificaría individualmente Porque en realidad no cumplieron con la temática Que era un musical de grupal No vi, te diría que cada una se quería arrancar los pelos Cada una hacía lo suyo Que me parece muy bien Porque, ¿verdad? Soy muy bien Fiorella, ¿verdad? Muy bien también Estábamos a la par de las dos Pero mi amor, tú la del medio, ¿verdad? Te falta todavía Te falta A pesar de que estabas... Eras la idea que estabas rosado y rubia Te falta muchísimo Bueno, pero haces mal así que déjalo No, y espero hacerte los comentarios Para una poder mejorar Todas empezamos así Sigue adelante Yo sé que tú puedes dar más todavía Pero en verdad, como grupo No me gustó No me gustó en absoluto Lolita Max ¿Me vas a acordar mucho en la vida Georgie Abraham? Perdón Georgie Abraham Algún chico que conocí hace años Que se llamaba Oscar Que también dije Córdate las patillas Y así empezó Cuéntame A ver, así colorado Efectivamente En un buen grupo Ya, lamentablemente Hay que decir Las cosas como son Si no eres luso Eres muy buena en lo que hacen Los tres son muy buenos en lo que hacen en realidad Pero si se van a presentar como un grupo Hay que ver el tema de las pelucas Los vestuarios Los tacos Los zapatos Los detalles Tienen que ser bien parecidos A menos que la del centro Sea la líder del grupo En la que va a resaltar Que las otras sean sus bailarinas Lo cual no es el sándwich Son un grupo de tres Y es lo que no he visto Se ven muy bien Zoe, no exageres tanto muñeca Es transformista No te lo fuiste esa noche Y la rumbia Vamos a darle más con la producción Todavía Eso es todo Ok, escuchemos la palabra De su capitana Dan Princess Para mí Lo hicieron bien Hemos tenido pocos ensayos Lo sé Pero a mí me ha gustado Me ha gustado la entrega de cada una Y se vio lo que queríamos dar Queríamos dar No una temática grupal Que las tres vayan igualitas Idénticas Sino un grupo Que cada una tenga su lip-sync Podría decirse Pero las otras dos Si van a trasearlas A mí me gustó Claro Y con una de Bartola Hay que tomar en cuenta Que si se dijo Que la mujer era grupal No se estipuló De pronto Eh Exigencias Toda edad grupal Si de pronto La capitana Que es nuestra Ponte esposa Porque así Parece una pantalla Ok, ahora sí La capitana optó Por hacer que sus participantes Sea cada uno Dentro de un grupal Individual Como le hizo el costado Nuestra Lorena Garabedo Que todo sea tal cual Puede ser El jurado Está en su posición No le falta respeto La respeto Muchas gracias Por su opinión Solamente le da en cuenta Que esa noche fue algo general Y lo sabe tanto la congeladora Como el adoquín ¿Si o no? ¿Adoquín de qué sabor? No No, tú la congeladora ¿Y el adoquín de qué sabor? Si, no Si, no Si, no Tu que es lo que también Comarme eres Ponte pestañas Pio José Ok Vamos a explicar entonces Al siguiente equipo Oye, espérense Ni siquiera se entrevistaba Oye, espérense Oye, espérense ¿Qué pasa? ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estamos aquí? ¿Estás con mi pe... ¿Estás querido? ¿Estás feliz? ¿Por qué? ¿Qué lleno? Dale ¿Cómo estás mi reina? Feliz Contenta como todos los domingos Sí Miren, yo no quiero No quiero experimentarles a nadie ¿Sabes qué? Recién lo hemos ensayado Hoy Día Afu Cero, cero Se hace una semana servizote Ay, perdida Ok, lo que pasa Nadie... O sea, no la pegue De que no sabes Porque tú eres única Que me lo dijo Y no quiero que se la acabe conmigo Por lo que estoy diciendo Porque esto no es No es La que damos las caras Somos nosotros Usted va a pensar que nosotros somos Las que no practicamos No ha habido ganas Yo y Zoe Hemos sido la primera fuerza de empeño Hemos sido ensayado Nos llegó una Pactamos por hoy día tempranito Nos llegó uno Nos llegó otro lado A ver si pasó La capitanza que en este momento La están podiendo hacer Uy, yo no sé qué pasa Vamos a entrevistar Es parte de la reality Eso Es un reality Que ni siquiera está al lado Si bien es cierto Y no digas que no Porque tú tienes una página de chiqui Y tú no sigas allá Que hemos entrevistado en hoy día Ok Y obviamente Hoy día pasó lo que está comenzando Sobre Gerarda Nadie tenía tiempo de ensayar Durante la semana Y yo aconté y dije Vamos el viernes que encontremos Llegó Fiorella Llegué yo Y la meto Puse el problema Me cae conmigo Pero tú dijiste que estabas ya Y no llegaste El director me dice que es mi capitana La aprecio mucho Pero tampoco llegó ¿Qué chucha dice? Lo que pasa es que dice que Cuando el ensayo Te tocó ver el ensayo Llegaron ellas dos Diciendo que la otra llegaba En camino Y nunca llegó Y el otro les dice que aprecias Su capitana Pero... Tampoco llegó Tampoco llegó Algo que decir A ver Me parece muy pérfumo de ambas chicas Porque yo... Creamos un grupo a las tres Con la capitana Se puso reglas Se puso reglas Para dar cada dos de sus opiniones Yo dije Yo trabajo Todo el día Porque eso me mantengo Hasta un cuarto Y muchas cosas etc. Yo dije El día que podamos ensayar Dije Tengo el local Les doy el local para ensayar Ellas prefirieron ir a 80 días Porque tú Tenientes un show Mi amor Uy Escucha Ok, gracias Yo les dije Normal Ustedes Genial Yo les dije Acá no hay de capitán Ni no Porque el conjunto de nosotras La capitana tiene que apoyar Sí, todo Perfecto Mi amor Un rato y habla Mi amor No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Chicas Ensayamos Tal día, tal día Porque yo trabajo Entro a tal hora Y salgo a tal hora Descanso este día Les doy el local Ensayamos Nadie me dijo nada Me avisan Nadie me dijo nada Les doy el local Nadie me dijo nada Y el día que tuvo tu show Ok, gracias, gracias Ya lo pasó Gracias Grigo Ok Gracias Grigo Ahora Ok, esa es parte de Bueno, bueno Vemos que el equipo de Prinsen Como un... Una estufa Lo que pasa Magana y Maricarmen Es que esa noche Eh... El equipo de ganador Lleva un punto A favor Para la gran final Un punto claro Y en realidad creo que tal Que se pelea No sé, pronto Es algo tal cual Las capitanas El jurado hace lo suyo Y ustedes rápidamente Terminemos este anuncio Como deben ser Sin dar políticas Por favor Porque eso no... Ok, entonces sintamos rápidamente A por favor El equipo de Tani Adiós